Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en Top Spin 4 para desbloquear el modo extremo La última dificultad de este juego, ya sabéis, y hay que desbloquearlo jugando el modo carrera ¿Qué pasa? Que yo he perdido todo lo que había hecho en el modo carrera, porque ya sabéis que me cambié de consola y tal Y bueno, pues no tengo ningún jugador que cargar, así que habrá que empezarlo de nuevo Mi jugador anterior era Kratos, ahora vamos a ponernos uno más tranquilito, uno más típico, más normal Me he pensado un nombre, yo creo que puede estar bien, así que vamos a llamarlo Antonio, ¿vale? Mi jugador va a ser Antonio y vamos a ver qué tal, y el apellido también lo tengo ya pensado Así que vamos a crearlo Rapiduti A ver, a ver, a ver, esta por ejemplo podría estar mejor Eh, vamos a dejarnos esa de momento, vamos a ver cuáles hay más y demás Si por cierto queréis que continúe la serie y subiéndola al canal, pues dejad un buen like Un buen me gusta y seguiré subiéndolo Y bueno, siempre podéis comentar qué os parece Así que nada, mira, me voy a mantener con esta porque esta como que me ha gustado bastante Luego tenemos, yo quiero una falda, pero este juego pues no me deja ponerme como yo quisiera Si yo hiciera un juego de tenis, pues me pondría como me dé la gana Aunque, ahora que lo pienso, no sé si el reglamento obliga a los tenistas Porque sé que no se puede jugar con vaqueros Pero quiero jugar con falda, quiero jugar con falda Pero no sé si en las leyes, aquí en las reglas del tenis, se podría hacer La verdad, el negro está bien Vamos a ponernos, bueno, el estilo de momento corto no Yo sería más bien de larga, vale, muñequera larga más que corta Además en este juego la corta como que sea un poco así extraña, ¿no? ¿Veis? No sé No me convence Bueno, mis muñecas son bastante frágiles Lo que yo ya sí llevo siempre es en la derecha al menos Es lo que vendría haciendo, lo tengo por aquí Una cosa de estas, ¿vale? Como una especie de vendaje Que bueno, pues Pues eso, me ayuda a que la muñeca en golpes extremos Pues no me haga clac, no me haga clac Pero bueno, vamos a dejar el largo Voy a dejarlo al final en la derecha Es que tengo una muñeca, una muñequera Que me la dieron con, al comprar una gráfica de ordenador En concreto creo que fue la 1080 La 1080, la GTX 1080 Y la verdad es que me mola bastante, la tengo por ahí Pero bueno, mira, me voy a quedar Es que el blanco no me gusta mucho Me voy a quedar con el negro Además la muñequera mía es negra Pero bueno Vamos a ver si podemos dejarlo en medio o largo No sé, vamos a verlo Vamos a dejarlo en largo David Ferrer, vámonos A tope Corte de pelos especiales Pero bueno Venga, vamos con... Ey, cintas para el pelo también Lo tenemos ahí Hombre, Agassi, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Vale, se supone que si me pongo una gorra Pues sacaré más fuerte, ¿no? Los que llevan gorra suelen sacar más fuerte A ver, largo no Especiales, quiero especiales Ahí está Ok, ¿qué te han hecho ahí? Compañero, ¿qué te han hecho ahí? Madre mía En fin Ocho Y queda el nueve A ver ¿Se moverán los pelillos esos de atrás? Tengo yo mi curiosidad, ¿eh? Igual me lo quedo así Nueve Color del pelo Pues mira, vamos a ponerlo en un color un poco extraño Y diréis, ¿para qué, Pablo? Pues para molestar al rival Y que se fije en lo raro que tengo el pelo Y así no pueda concentrarse muy bien, ¿no? Yo creo que podría funcionar, ¿no? Por ejemplo, un pelo blanco así extraño Aunque me gustaría un pelo en plan foforito o algo así Así estaría bien Aunque también se me cambien las cejas y tal Vamos a quedarnos así Esto es muy raro Me gustaría un color quizás rojo Así En plan bastante loco Pues venga, pues rojo Y ya está Y ya estaría Tatuajes Vamos a hacernos alguno en el gemelo Este juego tenía tatuajes La verdad es que me molaba Mira, este está bien Mira, ven que con los tribales me gustan bastante Brazos Tenemos la serpiente O Shellron enfadado Luego cuatro Mira Por América Aquí que tenemos Hombre Tenemos ahí una salamandra Y eso me recuerda a los libros de Harry Potter Problema de esto Que no se puede poner un tatuaje en ambos La verdad Pero mira, me quedo con el ala esta extraña Ok Y piernas Vamos a ver las piernas 14 o con el 15 A ver Me he puesto Vale Barazo izquierdo Izquierdo Pierna derecha ¿Por qué? Porque sí soy yo Por cambiar Muy bien Pues lo tenemos Ya tenemos a nuestro tenista También es verdad Que haberme puesto Un tatuaje en el brazo Y tener una camiseta De manga corta De manga De manga normal No sé cómo llamarlo Manga corta es esto Pero no de tirantes Pues Hace que no se vea el tatuaje Así que En fin Cosas que pasan Estilo de juego Vamos a ver el estilo de juego Tenemos brazo derecho Diestro Zurdo No, no, no Vamos a quedarnos diestro Reveja dos manos Me voy a quedar a Me voy a quedar a dos manos No sé por qué Tengo ganas de dos manos Luego Animación de saque Pues tenemos ese Hay algún Hay alguna animación En la que tú no saltes En el saque Porque yo no salto en el saque Vale Pues El uno Animación de drive Vamos a ver Tenemos ese golpe Tenemos Este otro Que me gusta un poquito más Tenemos este Que me gusta menos Y tenemos el de nadal Me voy a quedar con el 4 Entonces Era el 4 Era el 4 Animación de revés Vamos a verlo Pum A mi el revés Una de las cosas El de a dos manos Porque el de una mano Suelo ser más malo Con la derecha Que con mi revés Gente Eso creo Al menos en paddle seguro Pero el caso es que Muy ligero Me gusta más ese Y este no me gusta nada Este Este no rota La espalda Nada Es muy parecido A lo que yo hago En verdad Pero bueno El 2 El 2 también es el de nadal ¿No? Animación de restos Vamos a ver Pues yo me pongo Más o menos así Así Este sería más o menos El de nadal Este sería el de feather Prácticamente Pero bueno Me voy a quedar Es que el de feather Mola mucho Así que fuera Comportamiento Vamos a ver Tenemos normal Vale Tenemos centrado Estoy tososo Vale Tenemos expresivo Y tenemos normal Vale Pues expresivo Porque si Y tipo de ruido A ver Podemos Me quedo con el 2 Frecuencia de ruido Nunca Ahora pongo nunca Esfuerzo y saque Esfuerzo y saque Esfuerzo y saque Venga ¿Por qué no? No sé si eso Lo podremos modificar luego Ya no me acuerdo Pero diría yo que sí Guardamos Guardar sin salir Por supuesto Pues nada Esto ha sido la configuración De mi personaje Y ahí lo tenemos Para guardar Ahí está Antonio Ant De las Islas Fiji Estás a punto De comenzar Ok 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 Pim 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 Quiero empezar ya Pero formato de partido Aquí está el tema De Ah Tenis real Y top Spin Todos los partidos Se juegan En 3 sets De 3 juegos Todos los partidos Se juegan En 3 sets De 3 juegos Todos Tenis real Es una locura ¿Vale? O sea Tenis real Así que estoy Entre normal Y top Spin Normal Las diferentes competiciones De tu carrera Se tienen Su propio Formato Específico Vamos a dejarlo Normal al final Al final Lo había hecho bien ¿No? Te damos la bienvenida Antonio Ant Estás a punto De comenzar Tu carrera El objetivo principal Es tu estatus Representa Lo que has Progresado Bla 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 Tutorial de top Spin Este es el menú Principal de carrera En el puedes Gestionar tu carrera ¡Uy! Increíble Vale Vamos a omitir todo Porque ya lo conocemos Voy a poner aquí Opciones Y voy a Intentar quitar El tema de la musiquita Porque es que me va a saltar Copyright seguro Pero bueno En fin Ya lo haré Más adelante Luego tenemos Jugar Mi jugador Vale Tenemos aquí El tema del ranking Que de momento Estoy primero Se supone Ah no Estoy Soy el número 80 Genial Increíble Bueno Tampoco era Era normal Aunque estoy El 80 Luego rankings Ya lo acabo de ver Soy tonto Y luego tenemos También mensajitos Mensajitos de estos Pringados Que simplemente Voy a hacer esto Porque son todos Inútiles Mira ahora ya no se me baja Porque si Curioso Y Tenemos a mi jugador Este es mi jugador En el cual Imagino que aquí Pues podremos Personalizarlo De forma Un poquito Diferente Podemos ver Las estadísticas De carrera Que de momento Es prácticamente Cero Podemos ver Los atributos Que están en 30 Completamente El tema Del saquebolea Juego de fondo ofensivo El nivel Y todo el rollo Bien Luego tenemos La evolución Del jugador El cual pues Cada vez que juegas Con tu jugador Creado En cualquier modo De juego Gana puntos De experiencia Así que Eso también está guay Luego tenemos aquí La estrategia Y bla 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 Muy bien Sake y bolea Ah vale mira Esto Nos lo podemos poner ya Por ejemplo Tenemos saque y bolea Que podría estar bien Para aumentar El tema del saque Mejorar la bolea Y demás Pero yo creo que El juego ofensivo O defensivo Sería mucho mejor En el ofensivo Tendríamos mucho más saque Creo que el saque es bueno Creo que la potencia también Y creo que Creo que me quedaría con eso Me voy a quedar con un juego De fondo ofensivo Aunque Obviamente No puedo seleccionar nada Ahora mismo Así que bueno Pero al menos Ya conocemos las estadísticas Y todo el rollo Luego tenemos vestuario Para cambiarnos de ropa Y prácticamente Pues ya estaría Así que Podemos comenzar Nuestro primer Party duty Tutorial de top spin 4 Aquí puedes seleccionar Tu próximo evento Cada mes Solo puedes jugar En un evento preparatorio Y en un torneo Ok Vale Estos son los eventos preparatorios Estupendo Y estos son los torneos Tenemos el de Houston Y el de Hong Kong Así que bueno Nos iríamos a tierra batida ¿No? Yo voy a hacer full tierra batida ¿O qué pasa? Vamos con duelo de entrenamiento Primero Gana Nah Yo me voy ya directo A un primer torneo La cosa es Importante Importante Y es Ambos son Torneos menores De una estrella Torneos menores De 250 ATP Imagino Y por otro Venga Vamos con el de Houston ¿Por qué no? No sé si tendremos fatiga Y esas cosas Yo creo que no Pero bueno Vamos a ver qué tal se nos está Vamos a ser muy malos Pero por suerte No voy a tener mucho lag Así que en fin Vamos a ello Contra Joaquín Meza Luego nos podríamos enfrentar A su hermano gemelo Antonio Silla Bueno Vamos a ver publicidad Tenemos ahí la publicidad Podríamos ver La información del torneo La información del próximo rival El torneo Pues ahí lo vemos Campeón se lleva 180 puntos El finalista Pues 90 Y ok McKay Luego por aquí La información del próximo rival Que bueno De este rival ¿No? De chileno Pues genial En fin Vamos a jugar La siguiente ronda Está bastante bien esto Y vamos a ello Ahí tenemos también Mientras va cargando Pues algunos ¿Cómo llamarlo? Algunos consejitos ¿No? Es recomendable jugar En la línea de fondo En la red Bla, bla, bla Vale Ahí lo tenemos Y todo esto Para desbloquear En el modo Máxima dificultad En el modo extremo Es que a ver Yo si llego A ganar O sea No lo he explicado ¿Vale? Pero para Para llegar A desbloquear El modo extremo Hay que ganar Un torneo De gran slam En máxima dificultad En el modo carrera Eh Locura máxima Locura máxima Madre mía Que potencia Que tengo Toma potencia Pues la verdad Que no está mal Vámonos Hay un golpe más El nota este Es como muy alto El mesa este Como veis Se me ha quedado El ant De Antonio Así que bastante guay Tenemos ahí Un saque También es verdad Que no Uh Hemos fallado bastante Eso no habría pasado ¿Ven? Con otro jugador Con más puntos La verdad A ver como ganamos Esto Pues chaval Porque es que El tema Del apuntado O sea Somos como muy malos ¿No? Me gustaría ganar Super rápido Tip Pero claro No puedo Igual si lo canso Lolololol Corre para atrás Venga Venga Vámonos Vale Es un super tiebreak Hay que estar atento A eso Bien Bien Estamos quietos De piernas Vamos allá 7-4 Vale Bien angulado Ahí Que mamón Que mamón Que mamón Bien angulado Él Que cojones Vamos Vamos Pa' tu casa Mierda Pa' tu casa Si Pa' tu casa No 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 Mierda Mierda Venga 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 Unéis Si Los cojones Unéis No No Pero Pero ¿Por qué No Me Responde No Me Ha Respondido Tío No Me Ha Respondido Me cago en panini Chaval No Me Ha Respondido Tío Me Tiene que fallar Ahora Me Tiene que fallar Ahora Tío Vaya Mierda En fin Empezamos Horrible Estoy Normal Estoy Maldita Mente Normal Empezamos Horrible Un partido Que se tendría Que haber ganado Fácil No se Gana Genial Me Encanta Eso Vale Pues 2011 En el año De Novak Jokovic Realmente Vamos A Kiev Pues Y luego Lo siguiente Ojo Porque El Marzo Es Descanso Así que Vamos A Intentar Es que El duelo De entrenamiento Voy a pasar Tío Vamos A Kiev Ya Y vamos A ver Si puedo Ganar Un partido O algo No Porque Telita Y estoy Normal Es que Estoy Normal Tío Es que Estoy Normal Como Cojones Voy a Ganar Es muy Difícil Contra Un ranking 60 Así que Bueno Vamos A ello Vamos A ver Aquí La sintética A ver Si somos Más Veloces Así que Venga Vamos A ello Fuera De presentaciones Madre Mía Buen Paralelo Muy Buen Paralelo Así Si Pablo Así Si Así Si Esos Golpes Son Los Buenos Joder Uy 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 Lo que Le iba A hacer Uy Lo que Le iba A hacer Porque Lo voy A hacer De nuevo Uy Eh Que falso Y ahí Está Ahí Está Ahí Está Pues Ahí Lo tenemos Y nos Damos La Manita Uy Como Buenos Tenistas Que Somos A ver Podemos Ver El primer Punto Si Y El Globito Jaja Vámonos Pues ahí Tenemos Nuestro Primer Partido Ganado Empezamos Con Un Fail No Puede Ser De Otra Manera Tienes Puntos De Experiencia Suficiente Para El Siguiente Nivel Ok McKay Vale Volver 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 Al Menú Del Torneo O jugar La Siguiente Ronda Ahora Vamos a jugar La Siguiente Ronda Ahora Que Estamos Calentitos Contra El Francés Camille Vale No voy a pronunciar Lo demás Tiene unos reflejos De 50 Así que a lo mejor Intentará Bolear Bastante Porque También Tiene Buena Bolea Así Si Pablo Así Si Angulito Golpe Golpe Más Preciso Engañamos Hemos engañado Lo que viene siendo Una mierda Lo mismo que ahora Pero Nos deja el paralelo libre Va a ser que no Llegamos Corre 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 Continuamos Pa' tu casa Ahora si Hemos hecho Un buen saque Un saque Que se nota Que era cortado Igual Tenía que haberme Cambiado de derecha Pero bueno Debería haber subido Debería haber subido Vamos a subir Epa Que no me pillas Crack Pa' tu casa Vámonos Vamos a ello Último punto ¿Qué pasó Amigo Vale 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 Que el mamón No se va Tranquilito Tranquilito Y Se le ha tirado Los pies Quería hacerle Ahí un Contrapié Pero Esto se acaba Ya Hombre Esto se acaba Ya Las dejadas Me están saliendo Bien A ver El primer partido Era de calentamiento Primer torneito Vaya mierda El primer torneo Pero bueno Ya vamos mejor Más confianza Más experiencia Seguimos Seguimos No, no, no Jugar siguiente ronda Ahora Contra Carlos Cuello Pues no tiene tanto Tampoco ¿No? Mira Tenemos aquí La presentación Y todo esto Que en la final Ya Era la final No lo sé De todas formas Ganar Tengo que ganar Sea la final O no lo sea Tengo que ganar Así que Vamos a ir Relajadamente Venga, venga, venga Ahora que te has adelantado Chaval Tranquilito Y Pa' tu casa Pa' tu casa Ahora sí Vale, vale, vale El nota Ojo que se mueve Mucho más que los demás Con los demás Ya habría ganado yo Bastante Hace tiempo Este punto Pa' tu casa Primo Vámonos Pues ahí lo tenemos ¿No? Una muy buena subida Así que Vamos a verlo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues bastante bien Ahí lo tenemos Sí señor Resumen de Antonio Anto Pues nada Ahí bastante bien Con la experiencia ¿No? Y fin del partido Significa que Ahora sí que sí Vamos a ver las estadísticas Por ejemplo Ahí la tenemos He ganado mi primer torneo ¿Queréis más vídeos como este? Dejad vuestro like Dejad vuestro like Y yo pues seguiré subiendo Si no Pues Igual ya no subiré tanto ¿No? Podría ser aquí ¿No? Fijaos Vale Sí Coste del siguiente nivel 100 puntos de experiencia Tengo 500 Así que Ahora mismo Puedo ir más A Ofensivo Aceptaré Ofensivo Aceptaré Enhorabuena Ya tienes calidad Para trabajar Con entrenadores De bronce Has progresado mucho De hecho Vale Blablabla A ver Tenemos a Oliver Button Tutorial de todo el spin Todos los entrenadores Tienen su determinado Ta 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 Objetivos Y demás Muy bien Muy bien Vale Pues tenemos a Oliver Gentner El cual Es este tío de aquí Alemán Y No me cuentes rollos Que sí Que no me cuentes rollos Vale Especialidad Golpes potentes Me gusta Saques fuerte Me gusta Dentro que cabe Y Vale Pues entonces Tenemos que Mentalizarnos En golpes potentes Y también Ya de paso Desde el fondo Vale Desde cero Logro desbloqueado Vale Y aquí puedo yo Vale Ya he visto la información Del compañero Con lo cual Bien Y voy a continuar Con el tema De juego ofensivo Ahora mismo Que tengo puntos Así que vamos a ello Y quizás debería Dejarme un poco Fijaos que ahora mismo El coste del siguiente nivel Ha subido a 150 puntos De experiencia Así que ojito Tenemos el tema De la velocidad Que me voy a ir Un poquito más A la velocidad También para aumentar El tema del drive Y revés Así que vamos a ello Juego defensivo Un poco Y Cada vez Eres mejor Comienza a desarrollar Tu juego Y a ser peligrosa En la pista Por cierto Toma tu bonificación De 5 puntos Para mejorar Tu golpe favorito Que vas a elegir Drive O revés Solo puedo elegir Uno Voy a elegir El drive De momento Aunque parece Que me están dando Más a la derecha Pero al revés Que diga Pero bueno El drive Bien Nuevo entrenador Disponible Este no está mal Este no está mal Vale Voy a ver El otro Un momentito De nuevo Porque este Teníamos Saki y potencia Saki y potencia Vale Creo que me voy a quedar Con el Con Leon Ellison Que me parece Que es como Un poquito más fácil Eso sí Tenemos que hacer Golpes liftados Esa es Lo obligatorio Ahora mismo Así que Nada Ya está Ya está Ya hemos hecho todo Con lo cual Que bastante Bastante bien Tenemos aquí Los puntos de esta temporada Contemporada Se refiere a Miss Y bueno Hemos conseguido Bastante fans La verdad Haste bloqueado También un pack De ropas De ropa Y puntos de la temporada Pues hemos subido 180 puntos más Que no están Nada mal Comparado con los 20 Que me dieron al principio Por perder en un torneo De mierda En el primer En el primer partido Pues Para fliparlo Logro desbloqueado Novatos Participa en dos torneos menores Hecho Gana un torneo menor Hecho Consigue más de 5.000 fans Hecho Vale Y que he conseguido Puedes jugar los torneos importantes Oh yeah Vale Ahora Obligatorio Ganar tres torneos menores Participar en dos torneos importantes Y conseguir más de 17.500 fans Yo creo que eso se puede hacer bastante fácil Lo de los fans Y bueno Tenemos 200 puntos Hasta que no lleguemos a los 600 No llegamos al 79 O sea que Bastante complicado Todavía De momento Pero bueno Eso es ganar cuatro torneos más Si ganamos cuatro torneos Yo creo que bastante bien Muy bien Pues vamos con Duelo de entrenamiento Ya que no podemos hacer nada este mes A ver Tenemos entrenamiento Aleatorio Entrenamiento de rival de voleas Entrenamiento de atacante de fondo Entrenamiento completo La verdad que esto es un coñazo Tenemos una pista de entrenamiento Con público y todo Madre mía Y esto Esto que suena es Pa' tu casa Vámonos Empezamos bien con el entrenamiento ¿No? Yo creo que sí Vale Pues victorias Se supone que es a 3 A un set 3 juegos Vale Pues entrenamiento concluido Mejor punto del partido Se supone que este Y no estuvo mal La verdad No estuvo nada mal Pues muy bien Vale Aquí tenemos puntos de bonificación De entrenador Sí Más 30 puntos de experiencia Habilidades de entrenador Desbloqueada Desbloqueado 2 Habilidades Genial Y objetivos del entrenador Completado 3 O sea que guay Bastante Bastante guay Ver objetivos Sí señor Realiza 30 golpes Liftados 15 bolas cerca de la línea Y todavía me falta 15 golpes Ganadores Este es del fondo Llevo 10 Vale Y las nuevas habilidades Son que ganan un poquito Más de experiencia Un 10% más Y la otra No sé lo que era No me acuerdo No lo he visto ahí Pero Por ahí lo tenemos Bonificación de atributo ¿No? Esta vez Pista De tierra Uh Allí perdí yo La pista de tierra No es la mía Bien 1 Realiza 3 golpes Ganadores Antes de que Acabe el juego 3 golpes Ganadores Antes de que Acabe el juego Vale 2 Ya pues Golpe 3 de 3 Sí señor Para tu casa Vale Pues Acabo de concluir El segundo entrenamiento Así que Bastante guay Y Y se supone Que he tenido que Desbloquear cosillas Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si desbloqueo También he hecho Los puntos O sea Los Las tareas Los objetivos Del entrenador Así que Guay Y puntos De bonificación De entrenador Más 44 Objetivos Especiales Más puntos Más Creo que Bastante bien Y luego Por aquí Consigue 15 golpes Ganadores Desde el fondo Pues ya lo he hecho Tenemos otra Bonificación De atributo Con lo cual Bastante Bastante bien Y puntos De experiencia Que tengo Al final Son 336 O sea Que puedo Mejorar Otro poquito De habilidad Vamos a ir Con Con potencia De momento A tope Tengo que Cabe Aunque el defensivo Es que Claro Potencia Es que Es la única Mejora En lo ofensivo Así que Vamos a ello Vamos a ello Tenemos otro nuevo Entrenador Vamos a verlo Drive más eficaces Reveses más eficaces Más o menos Lo mismo que tienen Todos los demás No está mal No está mal Pero no No lo voy a elegir Porque tendría Que otra vez Mejorarlo Y todo el rollo Y ya tengo yo A uno mejorado Con lo cual No me convence Así que bueno Una vez Dicho todo esto Creo que lo vamos A dejar por aquí Porque creo que Ya llevamos bastante Tiempo El próximo Torneo Va a ser un torneo Ya importante De dos estrellas Y bueno Si ganamos ahí Ojo Porque Podría ser Bastante Interesante La verdad Vamos a darle A ver que tenemos Simplemente por curiosidad Pero bueno Yo lo he dicho Si veo que os mola Este tipo de vídeos Y demás Pues seguiré subiendo De todas formas Puede Porque estos partidos Van a ser muy largos Y vosotros Los veréis aquí En el canal de YouTube Cortados Pero Sobre todo Los que ya son Menos importantes Pero Los tendré que jugar Así que Lo más seguro Es que los suba en directo ¿En directo dónde? Pues seguramente En Twitch Y seguramente Este finde Así que Yo que tú Me pasaría A Twitch Y Bueno Y sígueme por ahí Porque es gratis Y para no perdértelo ¿No? Cuanto a La información del torneo Que lo que yo buscaba Ojo Porque Si gano Me llevo 350 puntos O sea Me llevo casi el doble ¿No? De lo que me llevaba En otro torneo Más bajo Con lo cual Estaría súper bien Hacer aquí Un partidazo Esperemos que Este bien Y en buenas condiciones El próximo día Y nada Lo dicho Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!